Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al pleno del Ayuntamiento de Nerva, a este pleno especial, a este pleno infantil y deciros que, como alcalde presidente, tengo en primer lugar que excusar a la alcaldesa infantil, que nos tenía que acompañar porque no se encuentra bien, pero que seguramente los consejeros y consejeras del CLIA de Nerva lo van a hacer perfectamente, porque, bueno, en estas circunstancias, en la vida municipal, todo está previsto y, cuando no puede estar, en este caso, la alcaldesa infantil, están los consejeros que la suplen. El pleno es el máximo órgano que gobierna un municipio, es el que decide, dentro de las competencias que tienen las entidades locales, es el que decide las cuestiones importantes que se han de hacer en un pueblo, los presupuestos, las mociones, cómo se van a arreglar o no se van a arreglar las calles, qué es lo que se va a hacer. Y vosotros, seguramente, hoy nos vais a hacer llegar algo importante al pleno del Ayuntamiento para que, en el próximo ordinario que tengamos, lo elevemos formalmente y lo saquemos adelante, seguramente, seguramente, como declaración institucional. Y, como todos los plenos, en este caso, me asiste como secretaria la concejala de Políticas Sociales y de Igualdad, que va a hacer de secretaria, a la cual siempre el alcalde presidente, cuando comienza el pleno, le cede la palabra. Bueno, sabéis que nos reunimos un día como hoy para celebrar, digamos, el 20 de noviembre, que es el día de la infancia, donde luchamos por los derechos del niño. Ayer ya estuvimos hablando en cada punto, estuvimos analizando los puntos y ellos, la verdad, son un consejo recientemente renovado y tengo que decir que son niños muy trabajadores. Sin más, pues, bueno, damos comienzo a lo que es el pleno, con la lectura de la declaración de los grupos municipales. Comienza Andrea. Día universal de la infancia 2021. Declaración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Nerva. Desde el Ayuntamiento de Nerva, el equipo de Gobierno y el resto de grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, nos unimos a UNICEF en la celebración del Día Mundial de la Infancia. Un día para recordar que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en nuestras ciudades y pueblos para que los derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años. Los niños, niñas y adolescentes hoy se enfrentan a múltiples desafíos, como la pobreza, la crisis climática, la desigualdad, las consecuencias de la COVID-19, desafíos que comprometen su nivel de bienestar hoy, pero también sus oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana. Abogamos por una visión en la que lo local y lo global vayan de la mano en la búsqueda de soluciones a una alianza para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, tal y como propone la Agenda 2030, a la que nos hemos comprometido como país y a la que nosotros como municipio también estamos adheridos. Lo local, con la visión puesta en lo que sucede en nuestro municipio, en nuestro entorno más cercano, con medidas para avanzar en los derechos de parte de nuestros ciudadanos, los niños y niñas. Lo global, acercando y comprometiéndonos con los derechos de niños y niñas, muchas veces invisibles para la opinión pública, que sufren situaciones sin precedentes, guerras, sequías, violencias, etcétera, que se han acrecentado desde el inicio de la pandemia. Por ello, nos comprometemos a impulsar medidas encaminadas a 1. Poner el centro de nuestra acción política los derechos de niñas, niños y adolescentes, con estrategias a largo plazo y recursos para conseguir resultados tangibles, teniendo en cuenta a la infancia y la adolescencia en todas las decisiones tomadas por esta Administración, tanto en la respuesta a las crisis como en la recuperación, en el marco de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos de Niños, así como involucrando a todas las áreas del Gobierno en la promoción de los derechos de infancia, estableciendo objetivos y acciones de forma coordinada por todos los ámbitos de la Corporación. Inventir la salud mental. La COVID-19 ha contribuido al preocupante aumento de los trastornos de salud mental entre niños, niñas y adolescentes, por lo que destinaremos los recursos a nuestro alcance, a nivel local, para proporcionar más atención a este problema, especialmente para las familias más vulnerables. Garantizar el uso seguro, responsable y crítico de la tecnología. Tras la pandemia y con la llegada de la educación a distancia, se ha apreciado un aumento exponencial de las competencias digitales de niños, niñas y adolescentes. Tener más herramientas digitales y mayor acceso a las redes sociales, les ofrece mayores oportunidades, pero también supone estar más expuestos a algunos de los riesgos online. Por ello, desde nuestro municipio nos comprometemos a contribuir al acceso equitativo a los recursos tecnológicos, mejorar las competencias digitales de nuestras niñas, niños y adolescentes, promover el desarrollo de un entorno protector en el ámbito digital y la sensibilización y educación de todos los actores, familias, centros educativos, instituciones y empresas, niñas, niños y adolescentes, para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías, para la relación, la información y la comunicación. Si bien se están dando avances en la participación de la infancia y adolescencia en el ámbito local, fortalecer los mecanismos de escucha real, activa y permanente es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes sientan que son ciudadanos y ciudadanas activos, que pueden contribuir con su visión y propuestas y se les tiene en cuenta. El compromiso en el que esta participación sea transparente, amigable, con rendición de cuentas, sensibles a posibles riesgos y con protagonismo de niños, niñas y adolescentes, debe ser parte intrínseca de la corporación local. 5. Abordar la crisis climática. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad y los niños y niñas son quienes tendrán que sufrir las consecuencias de la inacción política más que nadie. Sin embargo, no siempre se sienten escuchados ni se les permite colaborar activamente en la solución. Desde la responsabilidad local, nos comprometemos a colaborar en las principales peticiones de UNICEF en este sentido. La reducción de las emisiones de CO2, aumentar la inversión en la adaptación al cambio climático, reverdecer nuestras ciudades, impulsar una movilidad activa y sostenible, promover la educación ambiental, incluir a nuestros niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones sobre desafío medioambiental en nuestro municipio y garantizar una recuperación verde de la COVID-19. Finalmente, queremos felicitar a UNICEF, que este año conmemora su 75 aniversario, por su incansable trabajo en alguno de los lugares más difíciles para llegar a los niños, niñas y adultos más desfavorecidos del mundo, para que cada niña y niño disfrute de su infancia y tenga una oportunidad justa, un futuro. En España, UNICEF empezó su labor hace ya 60 años. Seguiremos en el camino que nos marca la Agenda 2030, con nuestra infancia en el centro de la respuesta a estos retos. Celebramos hoy el Día Mundial de la Infancia con estos compromisos que nos obligan a todos por el futuro de nuestra localidad, Nerva. Muy bien, terminada la exposición de este documento, vamos a pasar, como se hace en los plenos, a votarlo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Muy bien, pues está aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues como era el único punto del orden del día, en los plenos normalmente el orden del día es mucho más extenso. Hay desde acciones de cuentas, a proposiciones de alcaldía, a mociones de los distintos grupos políticos, en este caso vosotros representáis a grupos de colores, pero si el día de mañana queréis participar en la vida pública del pueblo, que se celebra aquí en este salón de plenos, pues tendréis que representar a algún grupo político a la hora de hacer llegar la voz de vuestros representados y sacar adelante las propuestas que tengáis, igual que lo habéis hecho hoy. De eso se trata, del trabajo, en este caso no ha habido discusión ni debate, porque se ha votado por unanimidad, pero sobre todo y fundamentalmente desde el respeto a las instituciones y desde el trabajo conjunto en beneficio de los ciudadanos. Y en este caso, en beneficio, lo que hemos tratado aquí, de la infancia. Nosotros, como ayuntamiento, en este caso el equipo de Gobierno, tiene esto en el centro de sus políticas. Seguimos siendo ciudad amiga de la infancia, tenemos consejos locales de infancia y adolescencia, participamos activamente a nivel provincial en todos estos eventos, porque entendemos que un mundo mejor es posible y que vosotros sois el futuro y hay que empezar a trabajar esto desde la infancia. Me han parecido muy acertados los puntos que habéis tratado, porque son probablemente los grandes retos que vamos a tener la humanidad y que vais a tener vosotros cuando crezcáis, porque ya nuestra generación también lo tiene, y que tendremos que afrontar si de verdad queremos seguir siendo una especie viable dentro de esta aldea global que es el mundo. Así que yo felicitaros, animaros a que sigáis participando así, como lo hacéis, al público, que ha permanecido como se tiene que permanecer en un pleno, en silencio, escuchando. Nosotros aquí en Nerva, al final del pleno, le damos la palabra a los ciudadanos si lo quieren tener y si quieren exponer también cuestiones. Y, por último, deciros que esto será llevado como asunto de alcaldía al próximo pleno para intentar un acuerdo político con todos los grupos para elevarlo a una declaración institucional y que salga en el pleno real del ayuntamiento, como ha salido hoy por unanimidad de todos los grupos, y así elevarlo a los organismos competentes, porque estas cosas que tratamos y que veis que tratamos en los plenos no se quedan en estas cuatro paredes. Es decir, las Administraciones están interconectadas y tenemos que hacer lo que marca la normativa, y en este caso, pues, esta declaración institucional la trasladaremos una vez se apruebe a los organismos competentes para que quede constancia y para que todo el mundo que tenga competencia en infancia tenga claro que en Nerva se ha tratado por parte del pleno infantil, por parte de los niños y niñas de Nerva, se ha tratado este asunto de gran importancia, de máxima importancia, y que tienen que teneros en cuenta. Gracias por vuestra colaboración. Buenos días. Y se levanta la sesión. Gracias.